Hola a todos, soy Kay y madre mía por fin os traigo el nuevo capítulo sobre mi construcción de Hogwarts en Minecraft. Ha pasado más de un año y medio desde el último vídeo y si no lo visteis, sabéis la de problemas y desmotivación que tuve con esa última zona. Además me he estado centrando mi proyecto en la plataforma lila, entre otras cosas, así que he estado muy ocupada y os pido perdón por mi ausencia. Pero aquí estoy otra vez con nueva intro, nueva estética y como veis en el título os traigo mi nueva construcción de Hogwarts, el puente colgante. Es curioso porque es un elemento que no ha cambiado mucho a lo largo de las películas, aunque sí lo han hecho las zonas de alrededor. El puente colgante está hecho de madera y en mi caso conecta el patio de transformaciones y la zona de la torre de astronomía con una zona que ya veréis en los próximos vídeos. Al estar unido a esta construcción podéis ver que está hecho en diagonal y no recto, así que las medidas cambian de un puente típico. En este caso diría que son unos 60 bloques de largo por unos 9 de ancho. Podéis ver que he puesto unos detalles con vallas que representan los cables de suspensión por donde estaría sujeta la plataforma y que van directamente a los edificios de los extremos con unos anclajes. Probé con cuerda pero apenas se veía así que descarté la idea. Para que tengáis una pequeña referencia, aparte de en algunos videojuegos, también podéis haber visto este puente en la película del cáliz de fuego durante la prueba del colacuerno. Si os fijáis en el tejado de esta nueva construcción, podéis ver que no es el del mismo bloque que el resto de castillo. Y es que he decidido que voy a actualizar Hogwarts. Llevo muchísimos vídeos diciéndolo y al final me he lanzado. De hecho, habrá una nueva sección en el canal, por llamarlo de alguna manera, en la que veréis el antes y el después de algunas zonas. Así que hasta aquí el vídeo. Recordad dejar un enorme like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros para estar al día con los avances de Hogwarts en Minecraft. Y nos vemos dentro de muy, muy, muy poquito. ¿Nox?